Con todo el sentimiento I wish that I could find her by the beach again So why you say she's standing here with me Aquí en la playa con tu pelo rasta Donde pasamos la noche bajo las estrellas Aquí en la playa es donde me tuve corrida Y amai tan bien bajo las estrellas I wish that I could find her by the beach again So why you say she's standing here with me Aquí en la playa con tu pelo rasta I wish that I could find her by the beach again So why you say she's standing here with me Aquí en la playa con tu pelo rasta Y amai tan bien bajo las estrellas 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 Ya me encanta